Oración a San Marcos de León para amansar, vencer y dominar Oh Santo Justo y Protector, bendito San Marcos de León, Tú que evitaste la desgracia del dragón, Tú que a pesar de tus propias flaquezas y confiando en la gracia y fortaleza del Señor, con humildad y firmeza sometiste fieras y enemigos, te ruego confiadamente, amansa los corazones, los malos sentimientos y los malos pensamientos de todo aquel que contra mí esté, de todo aquel que mi mal y ruina quiera, piense o desee. Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum, Paz, paz, Cristo, Cristo, Dominum, Nostrum. Con tu fuerza y poder y con la ayuda de San Juan y del Espíritu Santo, si ojos tienen, no me miren, si manos tienen, no me toquen, si lenguas tienen, no me hablen, que con los hierros que tengan, a mí no me hieran. Ayúdame con tu mediación en este tema en particular. Paz, paz, Cristo, 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 Dominum, Nostrum. San Juan, si tus amigos vienen, déjalos llegar, San Marcos, si los justos llegan, déjalos acercar. Paz, paz, Cristo, 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 Dominum, Nostrum. San Marcos de León, así como calmaste la sed de León y a tus pies dominados se quedó, calma a mis adversarios y a todo aquel que busque mi mal, vénselos para que no puedan dañarme, amánsalos que no se acerquen a mí, domínalos para que no lleguen hasta mí. Paz, paz, Cristo, 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 Dominum, Nostrum. Mis enemigos son bravos como el león, pero amansados, rendidos y dominados serán por San Juan y el poder de San Marcos de León. Paz, 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 Cristo, Cristo, Dominum, Nostrum, así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.